¿Qué haces tú tan sola y yo tan solito? Arrímate loca un poquito más Que la noche comienza ahora y yo no tengo hora Mientras el mundo nos mira, te miro, me miras, no hay nada más A mí el tiempo ya poco me importa Desde que te vi, desde que te vi Solo pienso que, solo pienso que, solo puedo pensar ahora que Si me besas yo te como a esos, si me buscas yo también te encuentro Que mire los demás, a mí eso me da igual, tu boca a mí me llama y yo le quiero contestar Si me besas yo te como a esos, si me buscas yo también te encuentro Queremos terminar, borrachos de bailar, no importa que nos miren, que nos miren, que más da Que nos miren, que tú y yo bailamos, que nos miren como nos besamos Que nos miren, que tú y yo bailamos, que nos miren como nos besamos Tú eres de moto, tú eres dinamita, ese cuerpo tuyo a todo me incita Báilame de frente y báilame de lado, pero báilame siempre apretado Súbele el volumen, nos vamos pa' arriba, muévete conmigo de forma prohibida Báilame de frente y báilame de lado, que tu baile me tiene embrujado Desde que te vi, desde que te vi, solo pienso que, solo pienso que, solo puedo pensar ahora que Si me besas yo te como a esos, si me buscas yo también te encuentro Que mire los demás, a mí eso me da igual, tu boca a mí me llama y yo le quiero contestar Si me besas yo te como a esos, si me buscas yo también te encuentro Queremos terminar, borrachos de bailar, no importa que nos miren, que nos miren, que más da Que nos miren, que tú y yo bailamos, que nos miren como nos besamos Que nos miren, que tú y yo bailamos, que nos miren como nos besamos Nosotros sabemos cómo acabar esta situación, no dejaremos nada de esto a la imaginación No sé cómo te llamas, pero nos tenemos ganas, y tu cuerpo me llama, me llama Te lo digo bailando, te lo digo de pie, te lo digo para adelante, te lo digo al bebé Si te lo canto en español y en inglés, que nos miren no hay nada que esconder Si me besas yo te como a esos, si me buscas yo también te encuentro Que mire los demás, a mí eso me da igual, tu boca a mí me llama y yo le quiero contestar Si me besas yo te como a esos, si me buscas yo también te encuentro Queremos terminar, borrachos de bailar, no importa que nos miren, que nos miren, que más da Que nos miren, que tú y yo bailamos, que nos miren como nos besamos Que nos miren, que tú y yo bailamos, que nos miren como nos besamos Si es tú tan sola, y yo tan solito, arrimaste loca un poquito más Que la noche comienza ahora